El director del Instituto de Formación Policial de Celaya, el coronel Adelaido Botello Ramírez, aseguró que al menos un 50% de los jóvenes que pretenden ingresar a esta academia lo logran, y de estos, al menos un 80% salen listos para formar parte de la Corporación de Seguridad Pública. Explicó que el primer filtro es que se apruebe el examen de control y confianza, pues en promedio son 60 los que lo aplican para ingresar al Infopol, y solo un 50% lo aprueban, esto previo a una capacitación para tal prueba. Después, y estando en la academia, un 80% egresan listos para ser policías, aunque en ocasiones esta cifra es menor. Explicó que en esta academia hay ingresos cada dos meses y egresan también futuros policías en esta misma temporalidad. Normalmente cada dos meses tenemos una captación de 60 a 70 elementos, desgraciadamente por algunas referencias laborales, antecedentes penales, el caso que nos ocupa ahorita de los próximos eran como 65 y nada más 31, no tienen antecedentes y cumplen con los requisitos, y es variado en los que no aprueban el examen de control y confianza, esperamos que estos elementos si lo pasen, porque aparte los preparamos ahí en Infopol para que tengan un resultado satisfactorio, o sea que no se pongan nerviosos principalmente, porque es una de las causas que a veces, por nerviosismo, por falta de experiencia, bajo presión no saben responder, entonces aquí los preparamos como debe de ser. Adelaido Botello Ramírez dijo sentirse afortunado, debido a que en los tres años que tiene al frente de este instituto, una gran mayoría de los egresados aún forman parte de la Corporación de Policía. Estoy por cumplir tres años en Infopol el 14 de noviembre, y satisfactoriamente veo mucha gente egresada conmigo, y de todos los que he graduado, hasta la fecha me siento orgulloso, porque hay jóvenes que aunque hayan terminado la carrera, pero no cubren el perfil, no los egreso, porque el principal valor y lo principal que cuido yo es la disciplina. Señaló que los asesinatos de los policías que se registraron hace algunas semanas atrás no han mermado el ingreso de los interesados en ser policías de Celaya. Con imágenes de David Edward, para Vía Noticias, América Ortiz.